Y déjeme decirle que es el único mexicano que se mantiene en la Copa del Mundo, ¿eh? Porque él es mexicano por naturalización, muera pelota, de atrás, ¿quién le pega? ¡Alco golazo! ¡Un gol! ¡Gol golazo de Vela! Y lo hizo con la pierna derecha, la que no es muy ducho, pero qué impresionante golazo por parte de Alejandro Vela. Sí, la jugada se origina por el costado de la derecha con Pablo Barrera y también es muy bueno el servicio. Y después también, a pesar de que Formica quiere hacer control con la pelota, no puede. Quiere controlarla con la derecha. La pelota acaba pasando y Vela lo hace de primera intención muy bien, pegándole con muchísima potencia. Dramática la embarcación de Monterrey. La verdad es que había cuatro de Monterrey dentro del área para defender y ninguno es partícipe de la jugada. Ninguno está bien ubicado y lo que hace Vela es pegarle con mucha contundencia, con potencia. Pegadita al poste con muchísima altura. Imposible para Jonathan Norosky, el 1 por 0. Suazo, con ese talento natural que tiene, pone la pelota hacia el frente, que bien por parte de el Cata Domínguez, de cabeza tuvo que rechazar. Y ahora no tiene pinto que se equivoca. Bóqueray tiene el empate. Gol. ¡Gol del Monterrey! ¡Equivocación! ¡Equivocación! La gana el Chelito, la gana el Chelito, ¿no? Que es el que acaba firmándola, ¿no? La gana el Chelito, después de la combinación con Lucas Silva, que le cede la pelota con todas las ventajas. Ahí la pierde Pinto, increíble. La pierde con Chelito, o sea, Lucas Silva cuenta que viene de frente el Chelito, que hay que cederle la pelota. Y lo único que hace el argentino es cruzarla. Equivocación de Cruz Azul a la salida. Ya había arriesgado muchas veces Monterrey en la salida. Le había costado trabajo, había puesto en riesgo la pelota. Ahora lo hace Fausto Pinto. Se duerme, le cae el Chelito. Pero muy bien lo de Lucas Silva, porque no se vuelve odioísta. No trata de sorprender. Se da cuenta que el Chelito está haciendo el movimiento que detectó, que es el que ganó la pelota y que está concentrado en la jugada. Muy bien. Y acaba cruzando. Mejor análisis imposible, amigos nuestros, de lo que ha sido el empate del equipo del Monterrey. Muchas gracias, Matri, que es un gran extrañado. Un delantero con... No tanto gol, pero sí con mucha capacidad de lucha. Un muy buen remate de cabeza. ¿Extrañarán a Martín Bravo? ¿Qué le parece? Ahí estamos recordando. La pregunta es... 13.55 de México DF, 15.55 de Buenos Aires, Argentina, en vivo. A través de la pantalla de ESPN. Vamos a ver qué dice Barrera. Saca el centro. Buen centro, remate, al buste. Contra, remate, gol. ¡Un gol! ¡Un gol de Pavone! ¡Se Pavonea el argentino en esta pretemporada! En la misma posición en la que había aparecido hace unos minutos. O sea, Cruz Azul lo ha hecho bien cuando ataca. No se la prende Monterrey. Mier pierde la marca. Y tiene la fortuna de que rebota en el poste. Pero en lugar de intentar el disparo, Pavone, que está prácticamente solo con la izquierda, como venía, se da cuenta que tiene toda la posibilidad de controlarle. Después empujaron. Muy bien Pavone. Bien Cruz Azul. Que había sido más peligroso en los últimos minutos. Hubo una jugada muy parecida, pero de manera accidental en el Mundial. No recuerdo si fue, usted me va a decir, Bélgica. O fue... No sé si fue Estados Unidos. Bélgica. No, no, no. Ahora le voy a decir. Ahora me voy a acordar. ¡Usted es su memoria! Porque hay un reparte de cabeza y rebota en el poste. Ahora es Suiza contra Argentina. Suiza contra Argentina. En la final jugada de Suiza. En la última jugada de Suiza. En la última jugada. Aquí le rebota también a Pavone, pero Pavone se da cuenta que tiene la posibilidad de controlar la pelota. Por lo pronto usted puede ver al equipo de Cruz Azul contra Universidad Nacional Autónoma de México de José Luis Trejo, que solamente tuvo la incorporación de Matías Gritos este domingo a las 13.55 de México DF, 15.55 de Buenos Aires, Argentina. Por ESPN. Regresó Herrera también, me parece, ¿no? Eduardo Herrera también se... Eduardo Herrera que ha ido a Santos. A Santos, sí. Ha regresado a Pumos. Termina el juego. Ha terminado entonces el primer partido de pretemporada de Cruz Azul en tierra americana o en tierra norteamericana. Ganando con una muy buena actuación de Hugo Mariano Pavone. Sí, tenemos a Cruz Azul metido, enchufado. Algunas incorporaciones nuevas para Monterrey que tratarán pronto de acoplarse al fútbol mexicano. Y Cruz Azul con Pavone de la mano ha tenido un buen partido y gana 2 por 1 el encuentro. Así es, ¡ya volvemos!